Tenemos seis estaciones distribuidas por toda la isla, por los tres municipios de la isla, en función de la altitud y de los microclimas que hay en cada ladera incluso. Son sistemas autónomos, funcionan con placas solares y nos permiten una autonomía de 10 días. Una herramienta más para seguir el estado de salud de la materia prima de los vinos del hierro. Con estas estaciones se registran datos meteorológicos, incluso para prevenir enfermedades como las que causan los hongos. Esta previsión con cinco días de antelación nos permite utilizar muchas veces productos preventivos antes que sistémicos o de contacto que son más invasivos, tanto para la planta como para el fruto. Y con la unión de la naturaleza y la tecnología se le dará forma a este proyecto que llegará también hasta los viticultores. Que podamos llegar a la mayor cantidad de viticultores y lo antes posible, que es la razón de ser de las estaciones. Una iniciativa del Consejo Regulador del Hierro con el apoyo de los tres ayuntamientos de la isla.